Hoy estamos de fiesta, hoy celebramos el Día del Administrador. Un día lleno de actividades y eventos para todos los estudiantes de administración de la universidad. Tenemos ruedas de negocios, tenemos shows musicales, tenemos eventos de investigación. La Escuela de Gestión y Competitividad se ha unido a esta celebración organizando la rueda de negocios. Esta rueda de negocios tiene un propósito que es acercar a los empresarios con la academia. Y efectivamente el día de hoy hemos llevado a cabo esta rueda de negocios donde han participado alrededor de 30 empresas. Lo que he querido hacer a través de esta vía en el Poli es también compartir un poco mi investigación sobre mujeres emprendedoras en Latinoamérica. Considero que estos espacios son muy importantes para lo que es la realización de un estudiante o un profesional en camino. Me parece muy bien el ámbito de salir un poco del salón de clases, aprender actividades nuevas, escuchar tales argumentos que están fuera de lo que nos explican nuestros profesores a diario. Politécnico Gran Colombiano